Octavio Petrich, de Relatores con Víctor Hugo Morales, consulta sobre Lochelso. Dice, ¿el equipo necesita que su nivel tenga consistencia? Cuando articula con los delanteros, despliega su talento y aporta claridad. Lochelso es un caso curioso porque está con nosotros desde el primer día. Nosotros valoramos muchísimo su fútbol, siempre para nosotros ha sido un jugador importantísimo. Pero nunca lo hemos podido tener en plenitud de condiciones. Siempre, por una cosa u otra, había llegado con merma física, con no mucha continuidad. Pero para nosotros es un jugador, diría, y para cualquier club del mundo, diría de los mejores. Y que se asocia muy bien y que tiene pase, tiene gol. Por suerte hoy pudimos hacerlo jugar 90 minutos, que hacía rato no lo hacíamos jugar y estamos contentos con su aporte.